¡Expediciones has hecho! Así en el 2016 fui acompañando a las momias que se prestaron para la exposición que se organizó en Granada o en el 2019 llevé una serie de crucifijos a una exposición que se organizó en el Museo de Historia de Berlín. En el 2014 participamos en el proyecto Minco dirigido por una canaria, Mila Álvarez e Irene Morfini que fue la excavación de la tumba de un alto funcionario de la Dinastía XVIII. Fue una experiencia corta pero muy intensa que me dejó un recuerdo imborrable. También hay un lado negativo en el trabajo que hago y es todo el trabajo administrativo que tengo que realizar aunque tenemos un departamento para hacerlo más específico y eso no me gusta nada, pero nada, nada, nada. Si ahora vivimos en una sociedad del consumismo donde todo lo que valoramos tiene que ser inmediato y nuevo ya que pierde valor de un día para otro. ¿Qué sentido tiene restaurar y conservar? ¿Qué tienen importantes estos objetos para nosotros? ¿Qué sentido tiene conservar y restaurar los objetos del pasado? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Diría que los humanos somos curiosos por naturaleza. Tenemos la necesidad imperiosa de acumular información sobre nuestro entorno y este está lleno de objetos materiales, objetos ideados, construidos, utilizados por nosotros, con los que convivimos desde que nacemos hasta que morimos. No creo que nadie puede imaginar su vida sin objetos. Por eso, cuando nos interrogamos sobre el pasado, cuando queremos recrearlo en nuestra imaginación, nos apoyamos en los objetos. Incluso para aquellos periodos de la historia donde hay bastante documentación escrita, nos gusta ver y tocar los objetos que generaron. La historia se construyó con objetos. Si se restauran, ya no son originales. O en la restauración no hay tanto intervención. Objetos 100% originales no existen. Primero porque durante su vida activa sufrieron muchas transformaciones debido al uso y más tarde, cuando se desecharon como inútiles, comenzaron a degradarse y siguieron cambiando. Aquí tenéis un ejemplo, es una caja de galletas de las que usaban nuestras abuelas, que seguro que usaron no solo para guardar galletas, sino otro tipo de alimentos o de objetos. Y bueno, aquí podéis ver que se ha corroído, que el papel se ha ido desprendiendo y que ahora en la actualidad está en un mal estado. A modo de ejemplo, en la colección del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en Valle Guerra, tenemos una colección de fotografías que se nos tomaron a partir de los años 60, bueno, pues de la gente del Valle, lo que hacía, cómo eran sus vidas. Ahí tenemos, por ejemplo, el equipo de lucha, tenemos a la gente trabajando en una carretera, tenemos una boda, a los niños del colegio. Un restaurador solo puede aspirar a hacer reconstrucciones lo más fieles posibles a lo original. Tampoco podemos recrear el pasado tal como fue realmente. Hay demasiados sucesos y actores implicados, desde las pequeñas historias individuales y familiares a las del pueblo, la región o el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!